Hola amados seres de luz, siento energía de gente que no puede soltar una situación, me muestran una mano y la mano está así como que hasta con venas, con venas, es una situación que simplemente ya no es sostenible, es una situación que debes de soltar, pero vamos a ver que dicen tus ángeles, arcángeles y guías espirituales de esta situación, llámanlos de todo corazón, para el bien de todos, ya sabes que si deseas una consulta privada o apoyar el canal, por favor ve a la descripción, ok, estoy sintiendo energía de madres, madres que no quieren soltar a sus hijos, porque por miedo, es comprensible, ok, el mundo es escaso, tienes pensamientos de escasez, como si algo no se fuera a dar, como si algo no debiera de ser, como si la gente no se comportara a la altura, yo sé que mucha gente no se comporta a la altura, y contigo no lo está haciendo, porque puedo sentir tu energía, estoy sintiendo tu pensamiento que dices, es que si tan solo modificara esto, o si tan solo modificara lo otro, otra cosa sería, yo sería, yo sería más accesible, eso es lo que estás diciendo, vamos a seguir viendo, te preguntas mucho por el destino, o por el futuro, como si tú tuvieras la capacidad de cambiarlo, como si fueras de más de responsable, de las acciones de los demás, esa es una carga muy pesada, muy dolorosa, como si tuvieras que ser fuerte, pero también tuvieras que ser sensible a la vez, como si tuvieras que ser dos personas para dar el ancho de la situación, porque tú estás llenando huecos, tú llenas huecos, porque los demás no quieren trabajar su energía, y que dices, yo tengo la capacidad, yo tengo la obligación de ser más caritativo, este, quedarte, quedarme poquito más callado, no importa que los demás estén mayores, no importa que los demás hayan tenido más posibilidades, yo me tengo que quedar callado, tengo que dar el 100, aunque los que estén a tu alrededor, de su corazón no estén dando ni el 10%, ¿por qué? Porque en él ni les interesa, yo estoy sintiendo muchísima, pero muchísima energía, es como si, tú estuviste en una situación baja, triste de alguien, esta persona solamente te dio buena cara, porque en el momento le convenía, le cambió la suerte, lo están probando, subió de nivel, puede ser nivel económico, eso es para la mayoría, y simplemente se le olvidó todo lo que hiciste, hasta pudieron haber sido, no solamente que tú le hayas aportado económicamente a esta persona, energéticamente tú estuviste para este ser humano, y se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó, supuestamente se le olvidó, vamos a seguir viendo, miren, siento una persona muy avariciosa, que cambió la economía por la familia, por la sangre, esto es para la mayoría, adaptarlo a tus circunstancias, esta no es una consulta privada, tuviste de más, estoy sintiendo que pudiste haber obligado a ciertas personas a hacer ciertas acciones, para que esta persona que te abandonó estuviera bien en su momento, que estaba mal, porque tú tenías ese sueño, tú tenías ese sueño que esta persona estuviera súper, súper bien, que en algún momento pudiera haber un equipo entre ustedes, de verdad, esta persona te lo dijo con, te lo dijo de su propia boca, va a suceder, te lo prometo, te lo prometo que si me va bien a mí, yo voy a dar todo por ti, así como tú estás dando por mí, te lo prometo, te lo juro, te lo firmo con sangre, esa actitud, esa actitud, que la verdad yo no te puedo juzgar, porque esta persona miente muy bien, miente demasiado bien, y vamos a seguir viendo, ok, ok, tú defendiste mucho a esta persona, mucho, lo defendiste, la defendiste a capa, a espada, fuiste su heroína, fuiste su héroe durante muchos años, lo sacaste, la sacaste de enfermedad, pudiste sacar a esta persona, uy, no, de muchas cosas económicas, que ya estaba hasta el cuello de esta persona, y salía por ti, conoció, me están mostrando que viajó a tu lado, eso para la mayoría es, tú le mostraste un mundo, que jamás esta persona hubiera podido conocer, puede haber sido porque, para la mayoría, porque no tenía economía, para una minoría, porque pues simplemente el coco no le daba, su situación era como otra clase de diversión, una diversión vacía, una diversión que lo ponía, la ponía en peligro todo el tiempo, esa clase de cosas, esa clase de cosas fuertes, y aparte de ser una persona mentirosa, esta persona por la que estás mirando este video, si hubo momentos de sinceridad, si hubo momentos de sinceridad, este, este golpe de suerte, este cambio de vida, cambió su pensamiento totalmente, totalmente, porque yo siento que te preguntas mucho, ¿qué Luis? de verdad, todo fue una mentira, absolutamente todo fue una mentira, me están mostrando energía, energía femenina, pero me están mostrando, esto es para una minoría, no es para todos, una niña, de aproximadamente unos ocho años, la pudiste haber visto en tu casa, la pudiste, este puede ser un familiar fallecido, o simplemente puede ser tu guía espiritual, pero de que tú tienes, a esa niña energéticamente, la tienes cerca de ti, y siempre está cuando tú lloras, cuando tú sufres, esa energía está contigo, es tu guía espiritual, la más amada ser de luz, o que me muestran un baño, yo no sé por qué me muestran un baño, en algún momento determinado, pudiste haber tenido una depresión fuerte, y estabas en el baño, o te sentiste muy mal, estabas tomando, y fuiste al baño, y algo como que te levantó, era ella, era ella amado, amada ser de luz, tu guía espiritual, para la mayoría, muchos la han visto en su casa, muchos han sentido su presencia, recuerden, que la que está hablando en este momento, no soy yo, cosa que a veces, me asusta un poco, pero, tengo que trabajarlo, tú tienes la fuerza, tú tienes la fuerza total, para poner en su lugar, esta persona, pero no lo vale, no vale, ponerte al tú por tú, con esta persona, ¿por qué? porque no tienen los mismos sentimientos, tú eres más, tú eres más espiritualmente, tú eres más, tú estás más cerca de Dios, de verdad, esta persona se sentiría súper feliz, si fueras a aclarar puntos, atacarlo de alguna manera, que yo sé que a veces es saludable, decirle sus verdades a la gente, pero en este momento, está como con tanta soberbia, que no, eso no, no es para nada positivo, para ti, nada positivo, no, no, y siento que de alguna manera, podrías llegar a afrontar a la gente, que tú amas, de una manera directa, o indirecta, puedes estar tan fúrico, tan enojado, en ese momento, que vayas a esa especie de reunión, o te vayas a encontrar con esta persona, que tú le puedes decir algo negativo, algo triste, a uno de los tuyos, o puede haber, ataques, de alguna manera energéticos, o físicos, para en algunos casos, en contra de los que más amas, y no lo vale, asco, no lo vale, vamos a seguir viendo, amado, amada, ser de luz, ya sabes, que si te está gustando este video, por favor, deja tu like, y si no estás suscrito, suscríbete, por favor, mira, yo sé, que es difícil, soltar esta situación, pero entre más, meses pasen, años pasen, va a ser, más difícil, eso es lo que me están diciendo, es como si esta persona, para una minoría, como si, te estuvieran trabajando, energéticamente, y entre más tiempo, tú, no estés perdonando, ok, perdonando, es de lejitos, te perdono, pero aléjate de mí, aléjate, por favor, este, esta persona, te está trabajando, energéticamente, te está haciendo brujería, y entre más, no puedes soltar esta situación, más enganchada, más enganchado, vas a estar, con esta persona, con este odio, con este rencor, recordando, él hubiera, ¿por qué no le dije esto? me están diciendo, que te ha llegado a suceder eso, ¿por qué no le dije esto? ¿por qué no se lo dije? y me vuelven a mostrar, lo que al principio, la mano, que no quiere soltar la situación, si tú, no aprendes a soltar esta situación, a dejar la ira que fluye, yo sé que, también, la mano, la visión que tengo, de la mano, soltando una situación, también tiene que ver, pero muchísimo, muchísimo, este, con dejar fluir, porque a veces, la verdadera fuerza, no es, está en luchar, y yo voy a ser, y si, a veces, está en soltar, la verdadera fuerza, y es más fuerte, a veces, soltar, que luchar, muy fuerte, ok, en algunos momentos, determinados, tú sientes, que tú eres la persona, que tiene que dar la cabeza, por los demás, eres la cabeza, del grupo, estoy sintiendo, muchos líderes, estoy sintiendo, a mucha gente, que ha tenido que defender, a su familia, que ha tenido que defender, a su equipo, a su equipo de trabajo, puede ser, también estoy mirando, empresas, que tú quieres defender, lo que has trabajado, pero eso, también te está cansando, te está cansando, bastante, tienes que aprender, a descansar, y aprender, a fluir, a pesar de que, también estoy sintiendo, que hay gente, que no le está yendo, muy bien, económicamente, lo siento, lo siento, muy fuerte, pero, hay veces, que nosotros, queremos, si voy a salir adelante, todo se puede, yo no soy un huevón, yo no soy una huevona, si, pero hay veces, que, ok, te voy a dar, tales meses, que tú, estés súper bien, económicamente, pero vas a tener, algo de carencia, económica, tales meses, y es así, como que, como ciertas pruebas, que nos manda el universo, para ver cómo reaccionamos, si nos ponemos, a sumergirnos, más en la negatividad, el dolor, el sufrimiento, pues eso sigue, 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 por eso, te hablo de soltar, me siguen diciendo, la palabra, suelta, 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 por favor, esta vez, no te tienes que hacer, el héroe, no te tienes que hacer, la heroína, deja, que fluya, esta situación, porque, tú tienes que ver algo, lamentablemente, así nos sucede, amado, amada, ser de luz, que a veces, tenemos que ver, la situación, vamos, espero, que lo estés tomando, te lo estoy diciendo, con muchísimo respeto, muchísimo amor, mucho respeto, a tu situación, de vida, mucho respeto, a tu familia, mucho respeto, a tu energía, a tus vivencias, amado, amada, ser de luz, vamos a ver, las últimas cartas, ok, te tienen, el destino, te tiene, una super, super sorpresa, puede ser, estoy mirando, billetes de lotería, estoy mirando, rifas, estoy mirando, que alguien te da, un regalo inesperado, estoy mirando, mucha felicidad, mucho amor, estoy mirando, nuevos nacimientos, nacen niños, nacen niños de luz, nacen niños, cristal, en tu familia, niños, síndigo, y cristal, pero sobre todo, cristal, estoy mirando, en este momento, a una embarazada, cercas de ti, esto es para una mayoría, y este niño, cambia, muchísimas cosas, tú ya no vuelves, a ser la misma persona, este niño, el nacimiento, de este niño, trae justicia divina, para ti, te trae, paz, dejas atrás, el sufrimiento, el dolor, porque siento, que esta persona, este que, no puede soltar, energéticamente, y que te está atacando, energéticamente, a ti, gozó mucho, con tu sufrimiento, gozó mucho, lo puedo ver, es así como que me muestran, como que tú te estás retorciendo, energéticamente, esta persona, se ría, yo no sé cómo puede ser, eso, cierta gente, pero lo hacen, lo hacen, siento, siento, que tú dejas absolutamente, todo eso en el pasado, te dan a escoger, porque tú en el futuro, ya no vas a estar de que, este, lo que venga, o voy a trabajar con lo que hay, o, tengo que salir este mes, mucha gente me está diciendo, tengo que salir este mes, y eso quiere decir, mucha gente, muchísima gente, que batalla, para salir el mes, el año, la casa, la renta, ahora tú escoges, y me muestran, el 2024, me muestran, el 2024, con un cambio, justicia divina, escoges, escoges nuevo auto, escoges nueva casa, escoges hasta nueva pareja, escoges nuevos amigos, y estoy súper feliz, por ti, porque te lo mereces, me están diciendo, el signo de cáncer, signo cáncer, piscis, eso es lo que me están mostrando, no quiero decir que, solamente para cáncer o piscis, este, pero me lo dijeron muy fuerte, yo siento, yo siento que hay mucha gente, que lo está, gente que, que tenga el signo de cáncer, y piscis, están escuchando este video, o tienen al lado, cercas, que sea ese signo, amado, amada, ser de luz, me encantó tu tirada, y pues simplemente me queda decirte, que te amo, te bendigo, yo soy Ariel Darot, y fue un honor, pero un honor, haber estado, hoy contigo, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like, de verdad, te lo voy a agradecer muchísimo, y te bendigo de todo corazón, muchísimas gracias, por quedarte, hasta, este minuto, muchísimas gracias, te amo, bye, ay, recordar las consultas privadas, estoy abiertísima a eso, bye,